ok volvemos pero antes de todo le voy a pedir aquí al jurado que me encienda la fuente por favor porque es parte del evento miren miren muy bonito y si si bonito bonito aplauso ok quien va de ustedes ok compañero julio una pregunta para la señorita de argentina señorita de argentina mi pregunta el día de ahora es la siguiente para usted que se necesita para tener unos ojos tan lindos de atardecer uy uy este este jurado creo que se enamorado de usted no porque es un brillo que siempre mantiene en sus actos lo que se necesita primero que nada para tener unos ojos iluminados es la sonrisa y también fue genética guapísima de familia aplausos ok chicas cuatro preguntas el jurado ahorita están allí evaluando quiénes lo han hecho mejor esta noche tarde noche el resultado ok no pero ahorita vamos a dar los porcentajes porque después viene otra participación y a la final vamos a hacer una solo corte y la que va a ganar la highland 2024 ok no pero es que ahorita van nada más los porcentajes y después se va a hacer la sumatoria para que participan para que participen todas vamos a ver qué que hasta el momento han ahí evaluado ustedes jurados de estas cuatro hermosas chicas la verdad todas las chicas están muy hermosas le han echado ganas y se les nota que sí me encanta mucho de su carisma la verdad pero algunas le hace falta un poquito más verdad pero yo creo que ya en esta ronda le pueden echar poquito más claro claro ok muchas me hicieron bien en su modelaje pero en este concurso no sólo no sólo el modelaje también intelecto y ahí fallaron la mayoría o la decisión ha cambiado un poco desde el primer punto y esperemos a ver la tercera prueba ok ok o entre ustedes dos del 1 al 10 cuánto me le ponen a esta señorita con una sonrisa muy guapa miren miren bonita bonita por cierto siempre sonriente vamos a ver del 1 al 10 cuál es su nota ahí allí están ellos conversando pensando cómo lo hizo como este se envolvió bueno señorita camila camila si es muy bien pero le faltó un poquito así que nuestra votación es un 7 7 aplausos 7 de calificación vamos con la segunda participante muy bonita guapa chula por cierto con su cadena de 2 horas pero ok vamos a ver la nota que le vamos a dar a la señorita que hice bueno en este caso la señorita que hice se desempeñó muy bien en la pasarela se entretuvo bastante ya con los jurados que se vio muy bien en este caso le daríamos un 8.5 8.5 y vamos con la tal ella muy bonita por cierto su cuerpo de actriz pero ella se hizo una buena presentación en esta noche tarde así que veremos qué porcentaje le da el jurado bueno en el caso de la ella pues el modelaje lo hizo muy bien la verdad se desempeñó muy bien sonrisa todo convivió con los jurados que eso se vio muy bien pero lamentablemente en la respuesta bueno en la pregunta que yo le di me dio una respuesta muy mala así que nuestro puntaje para ella es un 7.5 7.5 y venimos con la última participante siempre con su sonrisa en alto muy guapa y veremos qué calificación me le dan los jurados cuál es la calificación jurados para la señorita kathy en este caso para la señorita kathy pues el modelaje lo hizo bien pero lastimosamente no convivió con el jurado en la hora de darme la respuesta pues esperaba otra respuesta más concreta pero lastimosamente le di una respuesta que tiene un poco de lógica pero no era la que yo esperaba así que bueno en este caso le vamos a dar a ella un 77 o aplauso chicas saben que aquí ha habido un empate verdad 7 85 7.5 y 7 entonces en esta primera etapa de calificación por los jurados queda de la siguiente manera señorita casey usted se llevó el primer lugar en esta participación señorita catalaya no sé cómo llegó hasta aquí pero se lleva a su segundo lugar y usted y usted y usted un empate pero para este empate vamos a desempatar de la siguiente manera por favor le pido a las dos chicas que pasen al frente y se agarren de sus manos se quitan el pelo de su cara por favor ok les pido que para este desempate ustedes se queden viendo fijamente ojo como ok la la que se ríe primero va a perder y esto comienza sin hacer mueca por favor ok la que se ríe primero queda eliminada en tercer lugar en un último lugar perdón y la que gane de ustedes dos queda en tercer lugar así que recuerden esto lleva ventaja así que hagan las cosas bien chiste antes del tiempo puede quitar ok y esto comienza a la cuenta de tres uno dos tres silencio los demás ok queda eliminada la señorita katy en último lugar y tercer lugar se lo llega catalaya ok señoritas luego esta noche esta tarde noche perdón lo han hecho de maravilla muy bien muy bien muy bien y vamos a prepararnos para la siguiente presentación así que por favor a los jueces les pido que me pongan música para que ellas se despidan de la siguiente manera todas juntas van a modelar en línea y van a irse por allá y van a salir aquí y van a entrar a sus respectivos cuartos sí se van aquí y van a irse y van a irse ok y ella se despide el nazi aplausos seguimos con la siguiente participante ya se va a caer pero ella nunca pierde la sonrisa muy guapa aplausos aplausos y seguimos con la tercera participante aplausos y nos despedimos con la última participante muy bien muy bien ella se desempeña muy excelente siempre con su sonrisa aplauso muy bien chicas lo han hecho de maravilla ok chicas ya llevan una hora que están aquí por favor bajen de nuevo Camila que que hay venganse que ahora vamos a clase de natación ay me califique bien es cierto ahorita vamos vamos al al último ¿qué pasó? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cómo se llama? Camerino Camerino ya viene de Camerino ya pasaron este media hora en Camerino preparándose psicológicamente porque viene una prueba muy importante chicas chicas atención viene una prueba muy pero muy importante ¿cuál prueba? que se trata de la siguiente manera ok ahorita viene la la segunda prueba ¿verdad? porque ha sido la primera ajá modelaje o sea que no estoy descalificando modelaje con preguntas hicieron un solo combo así que viene la segunda prueba ok ¿están nerviosos? sí bastante la verdad que yo no me esperaba quedar en último lugar de verdad no me esperaba pero bueno ni modo